Hola, soy Annika. Estamos de nuevo con Roberto Rodríguez Casas, penalista, bueno, gran abogado penalista y yo tu yupa. Y nada, muchas gracias Roberto por invitarme a tu despacho. Gracias a ti por invitarme a tu canal. Ay, gracias. Nada, un placer, un placer. Pues nada, como siempre vamos a hablar de actualidad. Y actualidad hoy voy a tocar dos o tres temas. Quiero preguntar antes varios, por ejemplo, el tema de la cárcel, el tema de los jueces, bueno, y vamos sobre marcha, porque como tampoco tenemos guión ni nada, vamos hablando, como me encanta, hablan con él, charlan con él, aprendo muchísimas cosas. Primero, que me gustaría preguntar, por ejemplo, día de juicio, en tus clientes o los acusados, por ejemplo, ¿tienen derecho mentir al juez? ¿El juez o los jueces? Claro, es un derecho, en el derecho penal moderno se tiene derecho a mentir, en el sentido de que si el juez no te cree y se ve claramente que tú has mentido, esa mentira por sí misma no tiene ningún tipo de repercusión. Espera, 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 en si yo he entendido bien, ¿que tiene derecho a mentir en juez aquí en España? Sí, claro, lo que pasa es que luego el juez te cree o no te cree y entonces te condena o te absuelve. Pero tú sabes que en Tailandia ese es un delito, pero bueno, puede llegar hasta duplicar la pena. Sí, efectivamente, en Tailandia precisamente cuando el juez llega al convencimiento de que le has mentido, supone un agravamiento de la condena. ¿Y aquí no? Aquí no, aquí no, aquí es un derecho, tienes derecho a mentir y tienes derecho a eludir la justicia, luego lo que pasa es que luego la justicia pues actúa y efectivamente... Pero vamos a ver, entonces todos los días si la gente son súper mentirosos van a mentir siempre y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero el juez se lo sabe. Hombre, claro, los jueces saben que les mienten. Entonces no crees un poco cachondeo para mí, ¿eh? No, lo que sí es cierto es una cosa y es que la mentira está muy perseguida en el caso de los testigos. Los testigos sí tienen obligación de decir verdad. ¿Y si los testigos mienten? Entonces sí, se convierte en un delito de falso testimonio que está penado con pena de cárcel. Ay, pero que morirse en los acusados puede mentir en el juez, pero es una barbaridad para mí. Porque, por ejemplo, en Tailandia, si mienten en el juez, bueno, es que ya es duplicando la pena o peor. Pero de lo peor, ¿qué puede hacer? Por eso yo quería hablar de ese tema. Bueno, pero de hecho hay una cosa muy interesante. Es importante. Existe la atenuante en España de confesión, que es cuando tú reconoces el delito. Es decir, fíjate, tú puedes mentir y no te penaliza, pero si dices la verdad puede ser apreciada la atenuante de confesión. Por ejemplo, hay casos importantes de homicidios en España donde el hecho de que el acusado, el autor de los hechos, haya confesado a las autoridades, lo que ha hecho, haya dicho dónde estaba el cadáver, etcétera, etcétera, pues le rebaja la condena, efectivamente. Entonces, ¿por qué tienen necesidad de mentir? ¿Por qué? Bueno, realmente lo que hacemos los abogados es analizar cuál es la situación real del caso. Vemos exactamente cuál es el grado de implicación de nuestro defendido y yo particularmente lo que aconsejo es que cuando las pruebas son claramente contundentes o medianamente contundentes y pensamos que el juez puede tomar una decisión de condena, lo que yo siempre aconsejo es llegar a algún tipo de arreglo con el Ministerio Público reconociendo los hechos y lógicamente explicándole al juez por qué se han cometido esos hechos. Normalmente en el caso de los homicidios suele haber algún tipo de psicopatía, suele haber algún tipo de trastorno mental, suele haber una serie de circunstancias que atenúan la responsabilidad. Todo eso, todo ese conjunto es lo que de alguna manera se compone el mundo de las atenuantes o el de las agravantes. En Tailandia precisamente tenemos el agravante de que todo lo que perjudique el turismo pues es un agravante en Tailandia. Claro, es como, yo veo mucho más grave lo que dijo la ley del código penal en Tailandia, que asesinato vale, que tiene ya su código de castigo, pero luego si tú hacen daño ambiente, economía, imagen de países, es lo peor. Efectivamente. Es lo peor. Mira, yo tengo una anécdota curiosa, yo estuve reunido, una vez estuve reunido yo en una comisión de trabajo con un presidente de gobierno, del gobierno de España. Bueno, estuvimos reunidos en relación a una serie de circunstancias en cuanto al derecho penal. Y yo daba el siguiente consejo, digo, aquí debería haber una ley por la cual el que cometa un delito contra un extranjero tiene que tener pena agravada. Porque España tiene que ser un amigo, o sea, perdón, tiene que ser un país amistoso con los visitantes, ¿de acuerdo? Y tiene que proteger a la visitante. Y del mismo modo, si un extranjero cometiera un delito en España, también debería ser un agravante porque no hay derecho que venga un extranjero a España a delinquir. Claro, eso a todo el mundo le parece bien, pero como me dijo este presidente que no, pues lógicamente no voy a decir su nombre, me dice, claro, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿cómo le damos un paso al frente en esa voluntad política? ¿Porque pongan la ley más contundente? No, es que la cuestión es esa, es que hay que reprimir los delitos de una manera contundente, pero los gobernantes no lo hacen. ¿Sabes lo que me da rabia? Como, a ver, llámame lo que quieran, la gente va a opinar, de todo tener derecho a opinar mientras que no insulten, que yo como vengo de un país que una educación de respeto y que si tú cometes algo, tienes que pagar muy caro, pues eso hace que la gente piensa dos, tres o diez veces lo que van a cometir delito. Mucha gente que dice, pero tú lo que están hablando, de que la cárcel en Tailandia está bien, yo no he dicho que está bien, no está tan mal, pero, perdona, si la cárcel está bien, está de lujo, entonces, ¿cómo vamos a castigar a la gente cuando hace algo malo? Bueno, en la cárcel en Tailandia hace muchos años lógico, por eso ellos llaman un centro de castigo a la gente para que la gente no quiera volver a entrar, pero desde 2018, cuando entra ex presidente a Prayuthan Ochá, quien ha cambiado, están colaborando con derechos humanos, quieren que la cárcel tenga un poquito más humanidad, no tan castigado como antiguamente, pero sigue diciendo, no es un hotel de cinco estrellas, ni siquiera tres estrellas. A ver, los delitos hay que castigarlos, eso es incuestionable, pero también es cierto que, por lo menos en derecho español, creemos, y es un derecho constitucional, es decir, es un principio constitucional, creemos en la reinserción del delincuente. Sí, sí, por eso. Consideramos que una persona puede cometer un error, tres, quince, los que sean, pero en algún momento de su vida tiene derecho a recapacitar, tiene derecho a cambiar su vida y tiene derecho a ser reinsertado. Uno de los graves defectos del sistema español, por ejemplo, en el caso que nos compete a nosotros, es que no se reeduca al delincuente. Es decir, al delincuente no se lee, no se lee, como te diría yo, no existen programas adecuados para que el delincuente tenga una reinserción. Se está empezando ahora, por ejemplo, en el tema del maltrato doméstico, pues hay cursos de maltrato que los jueces, algunos jueces, obligan a que se realicen esos cursos. Por ejemplo, estamos empezando en esa cultura, pero todavía nos queda un recorrido, calculo yo, de unos diez años para que ese recorrido esté completo. Es decir, el recorrido completo sería, un señor comete un delito, se le juzga, se le condena y automáticamente ese señor se va a un programa. A un programa, o sea, no se va a un patio a hacer deporte, no se va a una cárcel, a no hacer nada que nos está costando dinero a todos los contribuyentes. Es decir, tiene que haber un programa constante de reinserción del delincuente. Y el delincuente que no se reinserte, pues si no se reinserta, pues habrá que tomar otro tipo de medidas. Aquí, por ejemplo, el psicópata es maltratado por los tribunales. Es decir, no consideran que sea un informe mental y mucho menos a la cárcel. ¿Y qué pasa? Que van a la cárcel, no tienen programas y cuando salen lo vuelven a hacer. Pues eso es lo que yo te quiero... Ahora, la cuestión está. Por eso en Tailandia, ¿qué sucede? En Tailandia, que dicen, bueno, ¿cómo vamos a reeducar a este señor? Es que hay programas, hay mucho, mucho. Entonces le meten la máxima condena posible para retirarla de la circulación todo el tiempo que sea posible. Dicen, bueno, luego ya expulsaremos y que su país haga lo que quiera cuando termine de cumplir su pena. Por ejemplo, yo quiero añadir un poquito lo que tú has dicho en España, en el tema de programación para educar a la gente dentro de la cárcel. En Tailandia ese proyecto hace ya muchísimos años. Por ejemplo, le enseñan dentro, en la cárcel es como si fuese una... como un trabajo tardarían varios, ¿no? Por ejemplo, si mecánico, hay. Para estudiar, hay hasta para cantar y actores. Hay gente que dice, me gusta ser artista, me encanta actuar, hay. En la educación, para hacer, yo qué sé, de todo. Porque yo hablo con mucha gente cuando ya ha salido, ellos ya tienen su trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene el estudio dentro de la cárcel. Le ha enseñado todo eso para educar que cuando tú salgas, dieres tu libertad, tiene derecho a incorporar a la sociedad en cuidando a tu familia, a tus hijos, a tu mujer o a tu familia, quien sea, y que tenga trabajo. Que no digo, ¿ahora qué hago cuando salgo? Y lo muy importante, y me encanta esa cosa también Big Joe, que es su trabajo muy brutal, muy humanitario. Él ha hecho un programa, es un proyecto, por ejemplo, cuando los presos salga la libertad, inmediatamente enborra, enborra nombre para que no existiera dentro del sistema penitenciario. Por ejemplo, hay mucha gente antes, ahí me da pena, hay mucha gente con los presos antes, cuando salga, entonces la gente busca y saben que estaba en la cárcel por la búsqueda. Y dicen, uy, no, 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 yo no quiero que trabajen mi tierna, ay, no, 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 de hecho yo no lo quiero que trabajen para mí. La gente tiene miedo, como si fuese un monstruo. El delincuente también tiene derecho al huido. Claro, lógico. En España y en Europa también se cancelaron los antecedentes penales. Claro, entonces me parece muy bien esa idea, ¿no? Que limpio su historia, que tiene derecho a volver a incorporar en la sociedad, porque quiere o no, tiene derecho a volver a rehabilitarse y ser buena gente. Es que todo el mundo se puede equivocar. No quiere decir que tiene que volver a cometer los errores, pero lo aprenderá. Y entonces me parece muy buena idea lo que hace en Big Joe de ese tema. ¿Y aquí también lo hacen? ¿Borran historia? Sí, por supuesto. Aquí tenemos la cancelación de antecedentes, tanto policiales como penales. Ah, pues está muy bien eso. Claro. Que me preguntaron mucha gente de tema de, bueno, vemos otra vez el tema de Daniel, porque estamos ahora en la actualidad y hablaré en otra vez, en caso Sancho. Dijo que ahora está fuera, que no tienen abogado tailandés, pero yo lo tengo aquí también, no por apoyar a nadie, pero el código penal existe. Como diciendo, el código penal, en artículo 173, en párrafo 1, código penal de Tailandia, cuando tú no, cuando están acusados de pena de muerte, de otras cosas no, pero el acusado penal de muerte, algo grave, tú tienes derecho, o dices, no, yo no tengo abogado, o no tengo dinero para pagar abogado. Entonces, el Estado de Tailandia tiene que buscar un abogado para que pueda defender el caso. Efectivamente, un abogado de oficio. Sí, porque ha dicho, más vale que tenga abogado, aunque sea en el Estado, porque son temas, son como una acusación muy grave, él como no conoce la ley, no puede defender por sí solo. Y hay mucha gente que quiere hacer eso, pero el Estado está totalmente prohibido. Tiene que ir siempre con el abogado del Estado. Por supuesto, claro. Aquí también, es decir, el derecho de defensa es absolutamente fundamental. A ver, la cárcel es básicamente la restricción de la libertad, pero eso no tiene necesariamente que ser la restricción de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a ver la televisión, o el derecho a escuchar música, o el derecho a hacer deporte, o el derecho a leer, o el derecho a acceder a estudios universitarios. Eso sí, eso me parece bien, la tele, la música, tiene derecho, porque si no te va a encerrar durante no sé cuántos años, y no oyes nada, y no ves nada, me parece ya un poco barbaridad. Pero tú y yo, vamos a ver, la cuestión es, volvemos a lo que habíamos dicho al principio, si no tenemos unos programas de reinserción, ¿cómo se va a reinsertar el delincuente? Lo lógico es que ese delincuente tenga capacidad de acceso a educación, etc., etc., dentro de la cárcel, luego ya la privación de libertad, pues a cada uno le afectará de una manera u otra, porque de hecho, hay delincuentes que es que les da igual, de hecho, ellos van a la cárcel un día y dicen, bueno, esto es la vacuna, y ya entran, y entran, y entran, y no tienen ningún problema en entrar las veces que haga falta en la cárcel. La gente, perdona, la gente se prisioniza, ¿de acuerdo? Entonces, depende de cada caso, pues les afecta de una manera o les afecta de otra. Yo soy muy partidario de que en las cárceles se respeten todos los derechos humanos. Eso sí, yo también, ¿eh? Todos, entonces si tú tienes derecho a educación, tienes derecho a XXX, a la salud, todo eso se tiene... Sí, porque el tiempo que tú has perdido dentro también tiene derecho a aprender cosas, y estudian y mejoran como persona, entonces eso me parece muy bien. Pero si es que la cárcel, el objetivo de la cárcel es que esas personas, aparte de que paguen por su condena, es que no estén en la sociedad cometiendo más delitos. Ese es un aspecto absolutamente fundamental. Y una cosa que yo me gustaría saber, porque como yo no lo sé, ¿es verdad que todos los presos en España tienen su mensual? ¿De Estado? ¿Cobra dinero? Claro que no, solamente... ¿Por qué lo dicen la gente? No, voy a entrar porque tengo tantos X. No, eso es una tontería. Es decir, el preso, si ejerce un trabajo para el Estado, que hay posibilidad de hacerlo, es decir, las cárceles tienen programas de trabajo, entonces es lógico que tenga una mínima remuneración. Ah, pero que no pagan porque sí. No, claro que no. Ah. Claro que no. Lo que sí existe es una cosa curiosa, que desde mi punto de vista tiene un gran sentido social. Y es que cuando una persona está en la cárcel más de, creo que son seis meses, está más de seis meses en prisión, tiene derecho, o un año no sé exactamente, tiene derecho a una especie de paro. ¿De acuerdo? Es decir, una persona, imagínate, se ha tirado cinco años en la cárcel, pues tiene derecho a un año de paro. Un año de paro, ¿por qué? Porque se considera que esa persona que sale a la cárcel tiene que tener un mínimo recurso de subsistencia. Una ayuda, ¿no? Claro, has estado en la cárcel un tiempo prolongado y por tanto estás fuera del circuito laboral y a mí me parece una medida totalmente positiva porque esa persona va a tener un dinero mínimo de subsistencia, pues para no tener que delinquir. Es decir, va a tener por lo menos la oportunidad de no delinquir, ya tiene para comer, ya tiene para comer, ya tiene para desplazarse, para cogerse un autobús, ¿me explico? Es decir, y buscar un trabajo. Eso me parece muy importante. Pues fíjate, yo creo que esa es una conversación que me encanta saber porque hay cosas que cuando tengo dudas, o la gente, quizás yo veo que hay muchos españoles también que están aquí no saben, porque no saben más o menos la profundidad, los derechos que pueden tener los presos también, porque hay mucha gente, yo también soy una de ellos que me dicen, tú sabes que es la cárcel de España, que todo el mundo entra y cobra dinero el primer día, y yo digo, ¿cómo puede ser eso? Me vuelven loca. Y yo digo, ¿cómo? No, eso no es así. ¿Por qué lo dicen la gente? Cuidado, eso no es así. Y por otro lado, tampoco hay tanta diferencia, tampoco hay tanta diferencia entre, tampoco hay tanta diferencia entre una cárcel, moderna, tailandesa, que las hay, con una cárcel española, tampoco hay tanta diferencia. Las cárceles españolas también las hay muy feas. Te pongo un ejemplo. Hay, en las cárceles, todas, se dividen en módulos. En un módulo meten a los, imagínate, pues a gente mayor que le ven sin ningún problema, gente que se va a comportar bien, es lo que se puede denominar un módulo de respeto. Pero luego hay módulos donde, por ejemplo, hay, están drogadictos, están gente conflictiva. O sea, que no mezclan. Hay asesinos, etcétera. Hay gente, hay gente que, pues imagínate, que están en la cárcel por pegar una paliza a otra persona, es decir, gente violenta. Bueno, pues esos módulos son conflictivos. O sea, no pensemos que la cárcel española es una guardería, en absoluto. Que va por sector, por módulo. Depende, efectivamente. Y en ese sentido, tengo que decir que el sistema español está bastante bien, bastante bien evolucionado. Porque han montado, está montado un sistema por el cual los propios funcionarios, que hay mucho criminólogo, es decir, son gente con estudios relativos al funcionamiento de la cárcel. Y al cumplimiento de las penas, pues ese tipo de, esos funcionarios asignan un determinado delincuente a un módulo porque creen que va a estar mejor. O va a estar, o va a estar, por así decirlo, si es una persona violenta, pues que no debe mezclarse con otros presos para estropearles. Claro, por la seguridad de los demás. Y por seguridad de los demás. Es decir, que todo eso está bien regulado en España. Pero hay módulos en España muy conflictivos, muy duros, como pueden ser cualquier módulo de una cárcel de Tailandia o de cualquier parte del mundo. Otra cosa distinta es que digamos, es que en España, pues bueno, pues todo el mundo tiene su cama. Hay que compartir una célula con 24 personas. España es un país que vivimos en el primer mundo. Y por tanto, las cárceles españolas son del primer mundo. Todo el mundo tiene su cama, todo el mundo tiene derecho a asistencia médica inmediata. Es decir, la comida es razonable, etcétera, etcétera. Está bien, pero tampoco es hotel lo que tú he dicho de cinco estrellas. No es un hotel, claro que no. Pero ¿cómo va a ser un hotel? Que hay mucha gente que dice, no, pero ¿tú qué crees? Porque cuando yo dije en un vídeo en otro día que tiene tres comidas al día, y la gente dice, pero ¿cómo puede ser tres comidas al día si era la peor? Pero vamos a ver, señores, que hay que actualizar, como hacemos en nosotros nuestra mente, ¿no? Tenemos que cambiar un chip. Porque cuando alguien dijo, la casa en Tailandia es de los peores del mundo antiguamente. Pero desde 2018 estamos colaborando con derechos humanos. Ha cambiado muchísimas cosas. Sí, lo sé. Yo no puedo decir vivir mejor, pero no viven mal como antes. Entonces dentro de allí me llama la atención, en Bangkok, que todo el mundo tiene miedo, de Van Kwan, que todo el mundo tiene miedo. Es que allí dentro tiene un restaurante que ha creado por los presos, que lleva ya muchos años a punto de tener la libertad dentro de un año, un año, tres meses, cuando faltan para salir en la libertad, ellos como les gusta cocinar, les gusta ser chef o camarero. Tienen un restaurante que están apoyando por el centro de la prisión, allí trabajando, cocinero, camarero, y luego hay clientes que son los visitantes, van allí a comer, pero sirviendo por los presos mismos. O sea, ellos tienen ese trabajo para que ellos salgan, pueden incorporar ese trabajo a lo que les gusta a ellos. Me parece fenomenal. Todas esas tareas educativas me parecen esenciales. Y Tailandia está empezando a hacerlas. Sí, sí. Y luego lo que me llama la atención, puede estudiar dentro, pero estudiar y luego tener tu grado de universidad y todo dentro de la cárcel. Tiene maestros, tiene profesores, tiene todo allí dentro. En España hay mucha gente que se gradúa, que hace su carrera universitaria, por supuesto. Y dicen, me chivó uno de ellos. Lo hacen con la universidad a distancia. Me chivó uno de ellos, dice, si apunta para estudiar, no tiene tarea de trabajo dentro. Es como, pero escaquean para no trabajar y se apuntan todos para estudiar. Pero bueno, mira, cada uno... Pues estamos hoy, yo creo que ya... Es una conversación que me ha gustado, aprendí muchas cosas de ti. Cosas que tengan dudas siempre como que me resuelven muy, muy rápido. La verdad que gracia a ti de nuevo. Vamos a terminar por hoy y porque como tiene Tarian siempre y que esa tarde también te va, no sé dónde, ¿no? Así que como... No paramos de trabajar. No paran, así que te voy a dejar ya que estés libre, que tengas tuya libertad total. Y muchísimas gracias de nuevo, Roberto. Muchas gracias a ti. Espero verte pronto. De acuerdo, aquí estamos, a disposición. Chao, gracias. Chao.